Chicos, ¿y ustedes cómo se ven en 10 años? Este, a mí sí me gustaría ser rector de aquí a la universidad. ¡Oh! ¡Tenemos nuevo rector! ¡Muy bien! Hola, bienvenidos a otro capítulo. Yo soy Cosette Díaz y esto es Al Cien. Hoy saldremos al campus a preguntarle a los estudiantes cómo se ven en 10 años. ¡Acompáñenme! Esto es Al Cien. Esto es Al Cien. 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 Estamos aquí con... Rebeca Palacios. Rebeca, ¿qué estudias y en qué se muestras? Estudié Nutrición y Dietética y AgroDue. ¡Ah, ok! ¡Muy bien! Bueno, mira, la pregunta de esta semana es ¿cómo te ves en 10 años? Teniendo mi propio consultorio, sin hijos. No sé si casada, pero me gustaría también tener mi propia casa. Poder viajar y así. Muy bien Rebeca, gracias por compartir tu respuesta con nosotros. Hola, pues estamos aquí con... Alondra. Alondra, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio Nutrición y voy en el tercer semestre. Oye Alondra, ¿y cómo te ves tú en 10 años? Pues es una pregunta un poco complicada, porque yo diría que mayormente vamos como que viendo ahorita como que queremos en el futuro, pero a veces hay como que vueltas. Así que yo diría más o menos como que, si Dios permite, pues casada con al menos dos hijos en una casita por aquí o tal vez en otro lugar. Y tal vez, este, o trabajando, pues ya sea de nutrióloga clínica o puede que tenga una empresa, un restaurante. Ya si quisiera ser como que mi, pues mi jefe, ¿no? Sería genial. Y pues que me vaya bien en la vida. Ah, bueno, y sobre todo, este, lo más importante es como que sirva a Dios. O sea, que yo tengo como que una bonita relación con Dios, sobre todo en estos años, que Él me, que yo siento que me guía y que me dice de dónde voy. Es lo más importante y quiero que sea lo más importante. Bueno, estamos aquí con Jessica y con Carlos. Chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Estudio Medicina y estoy en quinto semestre. Igual estudio Medicina y estoy en quinto semestre. Ok, chicos, la pregunta que les traigo es, ¿cómo se ven ustedes en 10 años? Comenzamos contigo, Carlos. Pues yo creo que lo más probable es que seguiré estudiando, así que pues eso. Ok, ¿y tú? Pues igual estudiando o preparándome para una especialidad, lo más probable. Creo que en la carrera de Medicina nunca se deja de estudiar, ¿no? Siempre tienes que estar pues empapándote de todas las nuevas cosas que se investigan y demás, ¿no? Bueno, estamos aquí con... Eleni Sosa. Y... Paula Alcázar. Ok, chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? En Medicina y voy en tercer semestre. Ok, ¿y tú? Igual Medicina y tercer semestre. Ok, vienen empezando la carrera, así que ustedes, ¿cómo se ven en 10 años? Pues yo creo que haciendo una especialidad, todavía no sé cuál, pero pues haciendo eso. Ok, ¿y tú? Pues igual haciendo mi especialidad y pues espero ya con familia o no sé, todo puede pasar. Ok, muy bien, chicas, gracias por compartir sus respuestas con nosotros. Bueno, estamos aquí con Miguel. Miguel, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Yo estoy, ya no estudio, soy recién graduado, pero estudié Psicología Clínica. Ok, muy bien. Oye, Miguel, ¿y tú cómo te ves en 10 años? En 10 años me veo teniendo primero que nada un trabajo, una familia, me gustaría también tener una familia y también creo que me gustaría ya haber escrito un libro por lo menos. Me gusta escribir, entonces así me veo en 10 años. Cumpliendo mis metas, sí o no. Ok, estamos aquí con... Nara. ¿Y tú? Rachel. Chicas, ¿qué estudian y qué semestre van? Estudio música y estén en el propiedáutico. Ok, ¿y tú? Estudio lo mismo. Ok, muy bien. Chicas, ¿y ustedes cómo se ven en 10 años? Viva y si Dios quiere, con una segunda carrera. Ok, muy bien. Sabes que tu respuesta está muy interesante porque muchas veces hacemos planes y no sabemos si vamos a estar el día de mañana, así que muy buena respuesta. ¿Y tú? Pues yo me veo como una profesionista y también como una violinista, dando conciertos así, bien chidos. Ay, ok, muy bonito. Bueno, chicas, espero que todas esas metas que ustedes tienen, pues las puedan cumplir, ¿no? Ok, estamos aquí con Daniela. Daniela, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Medicina, tercer semestre. Daniela, ¿y tú cómo te ves en 10 años? En 10 años espero ya haber terminado mi carrera de medicina y estar con mi especialidad, que quiero especializarme en pediatría y a lo mejor ejercer en otro lugar que no sea México. Estamos aquí con... Vania y Sandra. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Odontología, quinto semestre. Igual, odontología, quinto semestre. Ok, chicas, ¿y ustedes cómo se ven en 10 años? Con mi carrera terminada, viajando porque quiero ser misionera y pues ejerciendo. Ok, ¿y tú? Pues yo creo que yo igual ya con mi carrera terminada y igual viajando. Ok, chicas, bueno, gracias por compartir sus planes con nosotros, espero que pues cada uno de ellos se cumplan y que pues superen sus expectativas, ¿no? Bueno, estamos aquí con... Isaac Ortega. Emanuel Canela. Chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Estudiamos odontología y quinto semestre. Ok, chicos, ¿y ustedes cómo se ven en 10 años? Comenzamos contigo. Ok, probablemente ya esté casado y ejerciendo mi profesión que es cirujano dentista. Ok, muy bien, ¿y tú? Este, a mí sí me gustaría ser rector de aquí a la universidad. ¡Wow! ¡Tenemos nuevo rector! Muy bien, ¿y por qué quieres ser rector? No, no es cierto, no. No, sí me gustaría ya estar casado y probablemente, no probablemente, quiero tener mi clínica ya y estar atendiendo en diferentes partes, pero ya casado, establecido. Con su clínica y más siendo rector de la Universidad de Montemorelos. Estamos aquí con... Sara Issa Luis Villalobos. ¿Tú cómo te llamas? Carla Betzabel Polito Cruz. Chicas, por lo que veo, son de la prepa, ¿es correcto? Sí, así es. ¿Y en qué año de la prepa van? En primer tetramestre. Ok, bueno, la pregunta de esta semana es, ¿cómo se ven ustedes en 10 años? Bueno, yo en 10 años me voy ya con mi carrera, viviendo sola, tal vez, y tal vez ejerciéndola. ¿Y qué quieres estudiar? Medicina. Ok, muy bien, ¿y has pensado en qué especialidad quieres? Médico cirujano. Ok, bueno, tú parece que tienes toda tu vida ya planeada, bueno, espero que todas esas cosas que quieres hacer, pues, se puedan cumplir. ¿Y tú? Diseño gráfico, y pues, ya estaría ejerciendo mi carrera, tal vez en otro país, y ya con una casa, o sea, ya estable yo una vida económica. Diseñadora gráfica. Ok, muy bien, ¿y en qué país te gustaría vivir? ¿En Europa o en un país de Asia? Bueno, estamos aquí con Haceli y con Angie. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Estoy en diseño gráfico y estoy en tercer semestre. Ok, muy bien, ¿y tú? Sí, también estudio con ella en diseño de comunicación visual en tercer semestre. Ok, chicas, ¿y ustedes cómo se ven en 10 años? Como una profesional, ¿en alguna compañía de diseño? ¿Y tú? Yo la veo como ilustradora profesional, diseñadora gráfica, pero ilustrando libros para niños y libros cristianos sobre todo. Ok, gracias, chicas. Bueno, espero que esos sueños, esos anhelos que ustedes tienen, pues, se puedan cumplir y puedan, pues, superar sus expectativas. Bueno, en la encuesta que dejamos en redes sociales, en Instagram y en Facebook, de la pregunta, ¿cómo se ven ustedes en 10 años? Dos personas contestaron que terminando la carrera universitaria, 21 personas trabajando, 17 personas contestaron que viajando por el mundo y 4 personas estudiando. Así que, chicos, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como UMTV. Y bueno, amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Recuerda dejar ahí en los comentarios cómo te ves tú en 10 años y nos vemos en otro capítulo de Al Cien. Esto fue Real Cien.